Al empresario, licenciado Dilcio Gavín, presidente del comité organizador del torneo de baloncesto superior con refuerzo, reiterar que en el día de mañana se va a inaugurar aquí en la provincia de Duarte, también a nuestro compañero Ariel Núñez como director técnico de este importante evento. Dilcio, hermano, qué bueno que estés con nosotros, gracias por estar aquí. Buenos días, Víctor, gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de dirigirnos a tu público a través de aquí de Telenor, tu programa. Gracias, Dilcio, por estar con nosotros, Ariel, qué bueno, en su condición de invitarnos por primera vez, ¿verdad? Por primera vez. En contacto diario. Esto es historia, al profesor Eduardo que guarde eso. Y gracias, Víctor, para informarle ya, como tú decías, que mañana inicia lo que es este torneo superior con refuerzo, en su versión número 32. 32, así es. Ya bastantes años, más de tres décadas, lleva llevándose a cabo este importante torneo. Dilcio Gavín, quien ha asumido este compromiso, veía anoche por tres años, ¿verdad? Para presidir este comité organizador de este, el evento más importante en materia de baloncesto y cuidados y deporte, que se celebra aquí en San Francisco de Macri. Ha asumido este compromiso y sabemos que la vocación de servicio, sobre todo en el deporte que lleva Dilcio Gavín, lo ha llevado a asumir este compromiso. Háblanos un poquito sobre la parte organizativa de cómo va el evento, Dilcio, para mañana. Sí, realmente vamos a correr algo. Es un año, el compromiso es un año. Ahora, estamos haciendo planificación para los próximos tres años. Se le salió a una patana. Sí, sí, estamos haciendo la planificación porque debemos ir organizando y pensando en el futuro del básquetbol. No hay que querer, no inventar, sino hacer las cosas como se debe hacer, planificado. Estamos haciendo el plan estratégico por lo menos tres años, quizás cinco, para volver a lo que era el básquetbol superior con refuerzo aquí en San Francisco de Macri. Que nosotros, que pasamos de 20 años, recordamos aquella época que se vivía aquí y eso es lo que queremos. Sí, está todo listo para mañana, siete de la noche. Mañana van a haber dos juegos, uno a las seis. Y ya la inauguración formada va a ser en la mitad, en el segundo juego, donde tendremos a él las autoridades, patrocinadores. El evento es totalmente montado. Entendemos que el torneo va a ser todo un éxito. Ustedes pudieron ver las ruedas de prensa anoche. Me dicen que nunca habían visto una rueda de prensa tan buena, tan concurrida como la de anoche. O sea, eso quiere decir que ya dimos el primer paso de que va a ser todo un éxito. Y además, que detrás de mí, que no se ven casi en la cámara, hay un equipo... Eso te iba a decir, te dicen que tú presides el comité. Pero hay un grupo de hombres y mujeres que están detrás, que han estado trabajando hombro con hombro, que es importante destacar. Sí, sí, claro. Ahí tenemos a Enrique González, presidente de Aguamaría. Todo el mundo lo conoce, que es un empresario que siempre ha estado involucrado en el deporte. Y sobre todo, un hombre de servicio. Elby Alberto, Masterpollo, también está. El doctor Nelson Rosario, presidente de San Francisco Fútbol Club, Atlético de San Francisco. El doctor Abraham Zafadi, que ya también lo veremos involucrado más de cerca. Porque ellos, por sus condiciones de médico, a veces sería así difícil asistir a cierta actividad, a cierta evento. Pero mañana... Pero si no se acerca, Dilson Gavín se encarga de atraerlo, por su condición de presidente del comité. Claro, claro que sí. No, mañana prometen estar presentes. Y están haciendo su trabajo, pues debajo de la mesa, como dicen. Saludar al doctor Nelson Rosario Socia, que debe estar en contacto con este espacio. Excelente. Pues bien, o sea, tenemos un equipo, un dream team, como dicen. O sea, que por eso entendemos que esto va a ser un éxito. Malos muchachos, con la experiencia que tienen ya en torneos anteriores. Ahí está Junior Matryek, que asumió lo que es la comercialización del evento. Otro, que es un trabajador ya con experiencia en lo que es este tipo de torneo, este tipo de evento. Y Ariel, que es el hombre técnico que domina totalmente esa parte. Yo espero, Dilson, que Dilson Gavín como presidente, en esta versión del comité organizador, pues eso pueda también incentivar, inducir a que otros empresarios, así como Dilson Gavín, como Enrique González, que siempre ha estado de la mano con eventos deportivos como este, el mismo Elvis Alberto, Nelson, el doctor Zafadí y otros. Eso pueda motivar a que otros empresarios también se sumen. Y así lo decía en el día de ayer en la rueda de prensa Junior Matryek, que se comprometía, ¿verdad?, a continuar a hacer que este torneo sea autosuficiente en términos económicos, porque a 32 años de estarse llevando a cabo este torneo todavía no es autosuficiente. Y hay otros, y así lo describía Junior en su intervención, hay otros de pueblos más pequeños, pueblos con menos crecimiento económico que este, que han logrado ser autosuficientes y montar sus eventos. Yo espero que este sea realmente a resurgir, Dilson, del balonceto en San Francisco de Macorí, que llegó a ser el segundo torneo en importancia del país. Yo me atrevería a decir que en su momento, hasta un poquito más que Santiago, para no decir, claro, el de Santo Domingo en su momento, el primero, después nosotros, en su momento. Y eso como que se fue perdiendo. Yo creo que ojalá que este sea el verdadero y real resurgimiento del balonceto en San Francisco de Macorí. Sí, realmente esa es la idea, ¿viste? Como te dije, tenemos una planificación ya para los próximos tres años. Y de que yo me involucraba a los muchachos que le doy la gracia, a los clubes, a la asociación de baloncesto, por darme la oportunidad de hacer lo que me gusta, que es servir. Y acepté, porque dije, bueno, vamos a buscar la forma de que más empresarios se involucren. Porque si nosotros como empresarios nos involucramos, no hay necesidad de estar plagiándole quizá al Estado de otro peso. Es un compromiso que tiene, pero a veces algunos funcionarios lo ven como que se le está plagiando. Yo que estoy ahora mismo haciendo llamadas y llamando amigos, que a veces lamentablemente uno llama a un colega empresario y le dice, fulano, mira, necesito que tú apoye este evento. La situación está mala, ok, no entiende que está difícil. Pero caramba, nosotros tenemos que deprendernos un poquito. De lo tanto que Dios nos ha dado. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? No dice, se queda a veces del gobierno que no hace nada, pero ¿y tú qué haces? O sea, nosotros entendemos que todo, todo, todo tenemos algo que dar. Todo, todo tenemos algo que aportar. Cada quien a su medida. O sea, pero sí, porque a veces, concho, que tanta delincuencia. Y si no, le buscamos recreación a los jóvenes. O sea, no tenemos con qué, que esos jóvenes, un entretenimiento sano. Vamos a crearlo, vamos a apoyar. Entonces, eso es lo que yo le solto a mis compañeros, colegas, empresarios. Vamos involucrarnos. Bueno, vamos a servir, vamos a apoyar. A la medida que usted considere. Si usted no puede dar para un patrocinio, usted agarre a su empleado, regálele 20 boletas, vayan, apoyen. De una u otra manera, tenemos que buscar la forma de apoyar. Tratemos de involucrarnos todos. Hay mil y una formas, como dice el dicho, de usted aportar. Bueno, otra parte que es sumamente importante. Podríamos decir que es el soporte del éxito del torneo y la parte técnica. Y esa parte le corresponde. Esa responsabilidad la tiene Ariel Núñez, quien de José de Paso es el encargado, ¿verdad? De cinco minutos en contacto con los deportes en este contacto. Ariel, háblanos ya sobre la parte técnica, que es, sin lugar a dudas, el soporte. Que traerá como consecuencia el éxito de este torneo. Muchas gracias, Víctor. Antes de iniciar con lo que es hablarte de los técnicos, quiero agradecer públicamente a Gabín. Porque tú sabes que estamos de baloncesto, estamos involucrados en baloncesto desde el tiempo. Desde el pequeñito. Desde el pequeño. Y tomar esas riendas de un torneo superior, se lleva a un sacrificio. Y ya él decía... Perdón, Ariel, ¿es la primera vez que tú eres director técnico del torneo? No, no, no. Van varias veces. ¿Es de superior? Es superior, sí. Ok, perfecto. Y llevar las riendas de un comité organizado en un torneo superior es un compromiso, un sacrificio. Porque ya él decía, tener que llamar amigos. Quizás no lo llamo para asuntos de negocio, sí lo llamo para que se involucren. Y algo que el empresariado de San Francisco de Macorís debe sumarse, debe apoyar, debe copiar. Porque aquí hay muchas empresas que hoy en día San Francisco lo necesita. Y lo hagan de esta manera. Pues no te digo que los gigantes, que los indios. Pero eso es un torneo tradicional de clubes que tiene... Todos nosotros vivimos ese momento. Ayer decía, no me acuerdo, en la rueda de prensa, de que el baloncesto local ha sido lo más emotivo como deporte que ha dado... Siquio. Siquio decía San Francisco de Macorís. Y es verdad, yo lo viví. Gabi lo vivió, tú lo viviste. Yo he vivido los 32 años del torneo de baloncesto. Cuando tú llegabas a un pabellón bajo techo, un enfrentamiento a Duarte San Martín, que tú escuchabas el himno nacional solamente afuera, ya tú estabas nervioso. Entonces quiero agradecer a Gabi y espero que tome las riendas por lo menos los tres años. Él estudiando su situación como empresario, para que el baloncesto necesite personas como él. Los jóvenes necesitan personas como él, los clubes, para que confiar en personas... Los clubes vuelvan a tener esa confianza cuando algún comité organizado es responsable. Ya entrando en materia de lo que es lo técnico... Antes de que tú entras en detalle, con respecto a la parte técnica, también destacar el empresario Otto Conce. Otto Conce. Que en más de una ocasión ha asumido el compromiso de llevar la rienda de la Asociación de Baloncesto de San Francisco de Macquarie y también eso es otro compromiso y hay que resaltarlo. Hay que resaltarlo, claro. Este caso de Otto es vital. Como asociación, él ha tomado su rol en las dos veces y yo soy testigo que él, independientemente de todo... Parte de un 85% de su bolsillo que él para las categorías menores, para que los niños de 14, 16 años, 17, hagan su evento, los clubes, y es parte de su dinero, que no es todo el mundo que está sacando dinero de su bolsillo. Pero él se siente y él lo invierte a la sociedad franco-macorizana. Víctor, en esta ocasión se estará jugando dos rondas. La temporada pasada se jugaron tres, se va a jugar dos. Los cuatro equipos, el primer día, ya decía Gavín, se estará empezando a las seis de la tarde. Dos partidos, la primera hora estarán jugando San Martín y el Club Santa Ana. Después vendrá la inauguración y después ya el partido entre los campeones y los subcampeones, que es el Club Máximo Gómez y el Club Juan Pablo Duarte. Ariel, en cuanto a las otras partes técnicas, llámese los árbitros y eso, ¿estarán pitando los árbitros locales o los árbitros de la... Estos torneos pertenecen ya a lo que es a la Federación Dominicana de Baloncesto. Se juegan con los estatutos de la Federación Dominicana de Baloncesto y por ende ya la Federación es quien se encarga de enviar los árbitros porque se estará jugando ya con el reglamento FIBA y ya la Federación todo tiene que ver con los reglamentos de la Federación Dominicana de Baloncesto. ¿Tendremos algunos árbitros de la zona debutando y eso ya con el árbitro que tenemos? Puede ser que Juan de Dios, que ya es un árbitro nacional C, esté participando, que el último torneo participó, también participó Gillo en el último torneo y creo que el Colegio Nacional involucra a todos los árbitros de la zona para que se den participación en este evento. Bien, pues nada, nosotros, como decía Dilcio Gavín, es aportar desde donde usted pueda hacerlo. Yo entiendo que nosotros como medio, este es nuestro aporte, promover que este torneo de baloncesto superior pueda ser el resurgir del baloncesto aquí en San Francisco de Macorís y toda la provincia de Duarte. Volver de alguna manera, colocarnos en esa posición privilegiada que teníamos hace cuánto, 20, 18 años el torneo colocado, el torneo superior de baloncesto con refuerzo aquí en San Francisco de Macorís. Ariel, Dilcio, la entrada, los precios para que la gente pueda acceder ya finalmente y decir que mañana se dirá, como diría Néstor Julio, salto al centro en San Francisco de Macorís. Bueno, tenemos unos precios para que nadie falte. Desde 50 pesos, 100 pesos y 250 lo que es ya el VIP. O sea, que tenemos precios muy asequibles. Y podemos decir, nuestra arena, el Mario Ortega, ¿verdad? Así es, que se está jugando en el Mario Ortega. Para el Mario Ortega en las condiciones que está, que es toda una cancha profesional. Exactamente, sí, porque ahí tenemos parqueo, tenemos seguridad, es más cómodo. Así es. Entonces, a partir de mañana, 6 de la tarde, Mario Ortega de San Francisco de Macorís. Todos los caminos conducen al Mario Ortega para disfrutar de este que es el resurgir del baloncesto superior con refuerzo en San Francisco de Macorís en su versión número... Treinta y dos. Treinta y dos. Ha llovido mucho de ella. Sí, sí. Así que gracias, Dilson, gracias, Ariel Núñez, por hoy ser parte de nuestros invitados aquí en la entrevista VIP como parte del comité organizador del trigésimo segundo torneo de baloncesto superior con refuerzo que en el día de mañana, reitero, se estará inaugurando aquí en San Francisco de Macorís en el Mario Ortega. 50, 100 y 250 si usted quiere estar sentado ahí alrededor del tabloncillo.